Poder en el silencio. Aparece una joven de cabello rizado, color rojizo, con blusa de rayas blancas y negras en el frente, teniendo un fondo blanco a su espalda. Sobre ella y el fondo se proyectan imágenes. Ella escenifica con gestos lo que la narración dice. Todas las mañanas me despierto y me preparo para ir a la universidad. Camino hasta el punto donde mis amigas me recogen. Es un camino que conozco de memoria y que siempre me ha hecho sentir segura. Pero hace un par de meses algo cambió. Una nueva construcción se instaló a lo largo de mi camino. Al principio no le di mucha importancia, pero luego comencé a notar algo extraño. Recibía miradas y comentarios. Comencé a sentirme muy incómoda. Al principio intenté ignorarlos, pero luego comencé a sentir miedo. El acoso se repitió varias veces. Yo estaba asustada y no sabía qué hacer. No quería hablar con nadie. Porque temía que me ridiculizaran o que no me creyeran. Me sentía sola y aislada. No quiero que ninguna mujer se sienta como yo me sentí. Después de sentirme sola, insegura y con miedo. Hoy rompo el silencio. Me siento empoderada. He aprendido que no estoy sola. Y que no tengo que soportar el acoso en silencio. No guardes silencio. No permitas que nadie te quite tu seguridad. Esta es una producción elaborada por estudiantes de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Rafael Landívar. Agradecimientos a Asociación Educativa para el Sordo, ACEDES, Evelyn y Astrid. Rana Labs, Laboratorio Tecnológico de Comunicación, LTC. Rana Labs, Laboratorio Tecnológico de Comunicación, LTC.